... Buenos días Patricia, muchas gracias por venir. Buenos días, gracias a vosotros. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los objetivos de la red de construcción con balas de paja? Pues la red de construcción con paja surgió hace años cuando algunas personas de España nos encontramos en Dinamarca, en un encuentro internacional, y nos dimos cuenta que había otras personas en nuestro mismo país que estaban también interesados y a punto de construir su casa con paja. Entonces de ahí surgió el interés por estar en contacto, no tener que irnos al extranjero para encontrar otras personas que estuvieran en el mismo campo, y poder apoyarnos unas a otras y poder difundir también este sistema de construcción. ¿Cuáles son las peculiaridades de la construcción con paja? ¿En qué consiste un poquito? Para que la gente que no lo ha oído nunca se haga una idea. Sí, pues la construcción con paja es un sistema muy natural, muy ecológico, de hecho es de los sistemas más ecológicos con los que puedes construir una vivienda o cualquier otra edificación, porque estás usando un material que es un desecho de la agricultura. Los cereales cuando se quedan con las semillas, pues solo queda lo que es el tallo, y eso para los agricultores es un desecho que casi no tiene salidas. Entonces si estamos usando ese desecho para construir, y además ahorramos el uso de cemento, de ladrillos, de acero y demás materiales de la construcción convencional, pues estamos teniendo una huella ecológica muy, muy baja. Realmente es un material muy, muy ecológico. Después es un material muy aislante, que conseguimos con el espesor que tiene una bala de paja, pues estás consiguiendo un nivel de aislamiento muy difícil de conseguir con otros materiales. Además de una forma muy barata y muy natural, no tiene ninguna toxicidad. También es un aislamiento acústico perfecto, que es algo muy difícil también de conseguir. Permite autoconstruir, que es una gran ventaja frente a otros sistemas, de una forma sencilla. Hay muchas técnicas de construcción con paja, pero en general son sencillas, como asequibles para personas no profesionales. Y bueno, hay otras muchas ventajas, como que el aire en el interior es más limpio, porque las paredes transpiran, no hay unas barreras que impidan el intercambio de oxígeno entre interior y exterior. Entonces al final consigues que el interior de tu casa sea mucho más limpio, sin toxicidad, más natural. ¿Y realmente para autoconstruirse no haría falta una mínima formación o no? Sí, hace falta un mínimo de formación porque hemos perdido esos conocimientos. Antiguamente la gente se hacía a sus casas, se transmitían esos conocimientos de generación en generación y en los pueblos, si no sabías tú construir, te ayudaban alrededor, todos tus vecinos, familiares y demás. Ahora hemos perdido esos conocimientos en este campo y en tantos otros. Y por eso necesitamos volver a recuperar un mínimo de conocimientos para poder llegar a la autosuficiencia, en este caso la construcción de nuestras casas. Y sí que necesita formarse un poquito, pero estas técnicas son más sencillas que otras con otros sistemas y lo permiten, permiten que una persona se pueda construir su casa. Por ejemplo, creo que vosotros en el taller Caruna, presentanos también esta iniciativa, dais formación, ¿no? ¿Cómo se forma una persona para poder ser autosuficiente en ese sentido? Bueno, todo esto surgió porque hace años mi pareja y yo nos hicimos nuestra casa. Yo estudié arquitectura y estuve trabajando en estudios y demás, pero nunca me planteé hacerme mi casa con mis propias manos. Yo la diseñaba y otras personas la construían. Hasta que encontré este sistema y dije, es posible hacerse uno mismo su casa. Entonces nos animamos, nos pusimos a construir nuestra casa, sencillita, pequeña, en la montaña, en un sitio a bastante altura, muy frío, y disfrutamos tantísimo la experiencia. Y el resultado fue tan maravilloso, mucho mejor de lo que esperábamos. Incluso estando en un sitio muy frío, pues teníamos unas temperaturas muy, muy cálidas dentro de la vivienda. Entonces, al ver que era posible, quisimos animar a otras personas a hacer lo mismo. Estábamos con nuestro proyecto de taller Caruna, que también cumple con otros campos, y quisimos enfocarnos en este aspecto tan importante, porque realmente la casa, pues el poder construir tu casa es un punto muy importante en tu vida y dedicamos mucha energía a ese tema. Entonces, quisimos difundirlo, empezamos con unos cursos, que ahora cumplimos la 30 edición, de hecho, de nuestro curso. Empezó más cortito, se ha ido ampliando, y ha pasado mucha gente para poder formarse. Algunos han construido sus casas, y es muy bonito el ver cómo realmente la gente puede empoderarse de esa manera y llegar a hacer sus propias casas. En definitiva, liberarse de las terribles hipotecas, ¿no? Sí, sí. Hasta que no nos metimos en nuestra casa y nos dimos cuenta que era nuestra y no del banco, pues no fuimos conscientes de hasta qué punto te da esa libertad, de que ya tienes tu casa, no tienes que trabajar para pagarte tu casa, la hipoteca o un alquiler durante muchos años. Y además tienes ya los conocimientos y las herramientas para poder ampliarla o hacerte otra o lo que necesites. Tienes que tener una gran libertad. ¿Y a nivel de legalización? ¿Son casas que están legalizadas? ¿Las reconoce el sistema convencional? Sí, en España hay varias casas legalizadas, visadas por el proyecto de arquitecto y hechas con licencia de obra como una construcción normal. En España no hay una normativa específica para la construcción con paja, como sí que ocurre en Alemania, en Estados Unidos y en otros muchos países, donde llevan más tiempo construyendo con paja. Pero siempre que se justifiquen los materiales y se cumpla todo el proyecto, pues es posible legalizarlo. Porque no solo es un tema de autoconstrucción, sino que ya hay cada vez más arquitectos que realmente se plantean esa técnica constructiva. Sí, cada vez entran más profesionales en este campo por varios motivos, entre ellos también porque es necesario para el planeta optar por otros sistemas y también a nivel económico ven que es un sistema mucho más al alcance de todos y por suerte hay más profesionales dedicándose a esto ahora mismo. ¿Realmente son casas más económicas? ¿Podría plantearse desde ese parámetro una casa más económica que una convencional? Sí, porque te lo permite que la construyas tú misma. Entonces, si optas por la autoconstrucción, aunque sea de forma legal, todos los pasos, pero tú estás construyendo, te estás ahorrando bastante en mano de obra. Si lo dejas todo en manos de profesionales, hay un promotor, una constructora y tú no intervienes apenas en la obra, puede estar al mismo precio que otras construcciones. Lo único es que después vas a ahorrarte muchísimo en calefactar la vivienda, en refrigerarla, porque por el aislamiento tan grande que tiene. ¿Es verdad que realmente a nivel de eficiencia energética sería una respuesta a este pico del petróleo y a todos los problemas que vamos a tener a nivel de energía? ¿Realmente son tan pasivas solarmente? ¿Os explica ese concepto? Sí, por un lado el término de pasiva es un concepto y después la paja ayuda a que la casa sea pasiva por el aislamiento que tiene. Además de ser de paja, si la diseñas de forma bioclimática para aprovechar las condiciones del lugar, del sol, que tenemos aquí en España en tantos lugares, pues es posible llegar a no necesitar apenas combustible, o muy poco o en momentos puntuales o no necesitar en absoluto. De hecho, nosotros en nuestra casa, que está a 1.300 metros de altitud, en invierno había nevadas, hacía bastante frío y por el día, los días de sol, no los días nulas, pero los días de lo que era la mayoría, nuestra casa se ponía casi 30 grados sin ningún aporte de calefacción. Llegaba la gente y decía, ¿habéis puesto la estufa? Y decíamos, no, porque fuera había 0 grados o bajo 0. Y dentro teníamos estas temperaturas, simplemente por el sol. Si la diseñas con unos elementos bioclimáticos, pues va a mantener más tiempo la temperatura y con el aislamiento de los muros permite que se mantenga esa temperatura a horas. O sea que realmente construir de esta manera, construir, bioconstruir, es una solución al cambio que todos queremos ver en el mundo, ¿no? Sí, totalmente. En cuanto a la vivienda, pues es una manera de ayudar al planeta y tener un futuro para todos. Además, estas casas, cuando ya se mueren de viejas, que duran mucho, se incorporan al medioambiente, ¿no? Es otra de las ventajas, ¿no? Sí, quería comentarles que duran mucho. Las primeras casas tienen más de 100 años, entonces de momento sabemos que pueden durar más de 100 años y están bien construidas, pero una vez que acaba su periodo de vida, pues al ser materiales naturales, barro, paja, cal, arcilla, madera, pues todo va a volver a la tierra. De hecho, cuando construyes, ves como los restos de paja alrededor de tu casa, en la primavera siguiente empieza a crecer el cereal. Y es muy bonito como en vez de escombros estás contribuyendo a que crezca más vegetación. Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué es lo que puede aprender una persona realmente? ¿Cómo funcionan los cursos que dais de formación en autoconstrucción? Pues a estos cursos vienen personas sin experiencia, aunque también vienen profesionales a menudo, y tratamos de que salgan con las herramientas y conocimientos y la práctica para que al acabar puedan ellos construirse su casa. Damos una base teórica, viendo todos los sistemas, todo lo que no se puede realmente practicar en unos días, y vemos también un poco de bioclimática, porque nos parece fundamental para el diseño, y después practicamos, por un lado, dos técnicas. Por un lado, la técnica con estructura de madera, que los muros son de relleno, de cerramiento, los muros de paja, y por otro lado, un sistema autoportante, que el muro de paja funciona como muro de carga, o sea, que está soportando el peso de la cubierta o de las plantas superiores. Después también, pues cómo se colocarían las instalaciones, cómo se revocan las paredes de paja, cómo se construyen desde los cimientos hasta la cubierta, o sea, va a ver todos los aspectos, lo que da tiempo en unos días, para que puedan salir y construir su casa. En este caso no es como el cuento de las tres cerditas, supongo que es una metáfora que nos viene a todos a la cabeza, de que sopla si se cae, ¿no? ¿Son casas seguras? Sí, son casas muy resistentes, hay muchas pruebas y test para ver cuánto puede soportar de carga, por ejemplo, un muro de paja, en Alemania se ha investigado bastante sobre este tema, y realmente un muro de paja bien hecho, con unas técnicas adecuadas, puede soportar mucho peso y sí, la cuenta de los tres cerditos, es un cuento. Bueno, y en definitiva ese fue el cerdito que más disfrutó de la vida, ¿no? Porque la hizo enseguida y se fue a disfrutar. Sí, 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 eso no tuvo tanto trabajo, porque es una gran ventaja el construir con paja, que realmente no es un esfuerzo muy grande, y eso se ve porque en las obras las mujeres participamos en la obra. En otro tipo de construcciones, las mujeres no nos queremos meter por el esfuerzo físico que supone, y levantar un muro de paja es mucho más agradable, más sencillo y más, al final, mucho más enriquecedor también. Muchas gracias.